¡Tragánse! Muy bien, pues con esta presentación, ya anunciando este maravilloso concierto, pues estamos muy bien. Cuéntale a la banda, al público de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla, que tiene que venir a este museo que está en la Unza Norte de 2005 a ver este concierto, pero cuéntale de qué se trata, cuéntale. Pues este próximo domingo 10 de diciembre vamos a llevar a cabo nuestro tradicional concierto Sinfonía Vapor, un concierto que este año llega a su edición número 16 y que tiene una carga muy emotiva por muchas razones. Una, porque retomamos nuevamente este concierto después de tres años de no realizarlo por el tema de la pandemia por COVID-19, paramos la tradición de realizar este concierto año con año y retomamos nuevamente en esta edición número 16 en este 2023 con un concierto maravilloso que la gente que no se ha dado la oportunidad de conocer lo que significa este concierto o imaginarse de qué trata, es una pieza única, sinfonía Vapor, fue una pieza escrita en 1869 para la inauguración de la estación del ferrocarril mexicano del Puebla, en su ramal Puebla, la estación que hoy es desde el museo, y es una, lo mencionamos muchas veces, es una pieza muy performática para su época, escrita en 1869, donde se involucra una orquesta sinfónica, una banda de música, y la solista o la estrella principal de esta pieza, pues es la aparición de una locomotora con sus sonidos, con su movimiento, con su silbato. Entonces, es una pieza única, es la que le da nombre a este concierto sinfonía Vapor, un concierto que decimos que es un encuentro con nuestra música sinfónica mexicana y ferrocarrilera, que por lo menos una vez tienen que vivir. Exactamente, porque en la partitura de esta composición aparece, aparece la intervención de una locomotora, y entonces el maquinista va siguiendo la partitura y sabe perfectamente cómo, cuando tiene que hacer quitar la máquina, y entonces imagínese usted el escenario del museo, el jardín, las locomotoras, y de repente aparece el maquinista, y aparece el tren, y la multitud, y va mucha gente, ¿verdad, Anita? Así es, es un concierto, como mencionabas al inicio, es un concierto con el que cada año, desde el 2004 que se viene realizando este concierto en el Museo de los Ferrocarriles, pues cerramos como un año siempre de muchas actividades, un año muy fuerte en distintos proyectos, y terminamos siempre con la tradición de este concierto. La gente que se ha dado cita a cada año al concierto de sinfonía va por regresa el siguiente año, y regresa con familia, con más amigos, en fin, es un concierto que ha logrado consolidarse, no nada más en la entidad poblana. Nos visita mucha gente de la Ciudad de México, de Veracruz, de Morelos, de Tlaxcala, que va enterándose de este concierto y se dan cita, ¿no?, al Museo de los Ferrocarriles a disfrutar de este concierto, porque es un concierto, me atrevo a decir, único, que se presenta de esta forma, donde participa una orquesta sinfónica, una banda y un tren. Se hace un repertorio con otras piezas que se ejecutan, pero digamos que la estrella, la que cierra este concierto, pues es la pieza sinfoneada, porque la gente desde el minuto uno ya está esperando. Exacto, Anita, pues nada más reiterar la invitación, muchísimas gracias, pero reiteramos el día y el lugar. Pues el concierto Sinfonía de Vapor se va a llevar a cabo este domingo 10 de diciembre a las 13 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, aquí en la ciudad de Puebla, y va a estar interpretado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla y por la banda de música del Ayuntamiento de Puebla. Así que los esperamos, la entrada es completamente gratuita, el acceso al concierto va a ser a partir de las 12.30, así que esperamos que se den cita a este maravilloso concierto. Perfecto, muchas gracias Anita Recoder de la Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Gracias a ustedes que nos estamos viendo por acá. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.